¿Cómo están? Buenas tardes. Viernes 1 de septiembre. Ya dejamos agosto, por fin. Ya estamos en septiembre, el día de hoy, con una cara así, de 8 metros estamos todos los futboleros en nuestro país. ¿Qué papelón hicimos ayer? Lo quiero decir de inmediato. No solo la selección, sino que también todos nosotros, que pensábamos que Chile ayer iba a arrasar, iba a golear, iba a ganar, lo dábamos el partido por ganado prácticamente. Está bien, está bien que nos ocurran este tipo de cosas. Está bien. Sí, José Antonio, mírame tú afuera. Tú también pensabas que Chile ganaba, que ganábamos 4-1, 3-1, no sé cuánto. Qué papelón, qué papelón que hicimos ayer y qué mal que jugó la selección. Tema que por supuesto lo vamos a estar ahondando hoy día. Nosotros siempre hacemos la bajada local con Deportes Temuco, con las actividades locales. Tenemos fútbol, este fin de semana también tenemos fútbol amateur. Hay muchas otras cosas, pero por supuesto que cuando la selección le va mal, como que todo el tinglado, de alguna manera, del fútbol chileno se nos viene abajo. Tal cual como en estos momentos se está cayendo el cielo en Temuco porque hay una lluvia torrencial. Torrencial. Yo cuando venía camino a la radio, incluso me agarré granizos. Muy, muy fuerte. Sí, se fue agosto, pero septiembre sigue igual. Y hasta donde tengo entendido, la próxima semana sigue lloviendo. Bueno, somos Ufro Deportes. El día de hoy, este viernes 1 de septiembre, con mucha información. Si usted se quiere comunicar con nosotros a través del Twitter, arrobaufro-deportes. Y por supuesto también a través del WhatsApp, más 569-7141507. Carlos Hernández, ¿cómo le va? Ayer parece que tú tuviste un anticipo de lo que venía en la noche, porque estuviste complicado durante el día, pero en la noche me imagino que estaba ahí más complicado después de ver a la selección. ¿Cómo te va? Peor. Jamás pensé que iba a decir que vio un mal partido de Arturo Vidal. Sin entrega... No, no, pero me centro en Vidal, que puede jugar mal, pero siempre tiene esa entrega que lo caracteriza de un guerrero. No lo voy a matar por un partido, pero me llamó mucho la atención la entrega de algunos jugadores en el campo de juego. Bueno, y corto, tienen que bajar sí o sí los valores de la entrada, porque esto es fútbol, no es cine. ¿No es quién? No es cine. No, sí, esto es como ir a ver a las selecciones, como ir a ver, no sé, como ir a ver a los Beatles, ¿no? Si estuvieran los Beatles todavía juntos y vinieran a Chile, te cobran 100 lucas por la galería. Bueno, ver a las selecciones es un poco menos, pero para el espectáculo de ayer fue muy malo. Rodolfo Vidal, ¿cómo te va? Muy bien, ya pensando en lo que va a ser el partido entre Chile y Bolivia, ante las ausencias de Gonzalo Jara, se evalúa que pueda jugar Enzo Rocco, que milita en el fútbol mexicano, y quizás darle la oportunidad a Pedro Pablo Hernández, que ayer hizo su mejor partido en el mediocampo. Se notó mucho la ausencia del zurdo que milita en el fútbol español. Ya, metes a Hernández y a quién sacas. Yo habría sacado a Castillo y juego con dos puntas, con Sánchez y Vargas. Opción. Miguel Pencheira, ¿cómo te va? Hola, me tomaba de las palabras de Carlos. Hoy aparece un tuit de Arturo Vidal, creo que anoche lo publica. ¿El de la mala leche? Para todos los mala leche, dice, me queda poco. Hoy día lo aclaró. Aquí está. Está la aclaración, porque yo dije, a lo mejor se pretende retirar de la selección, está molesto por alguna situación desconocida. ¿Cuál es la aclaración en definitiva y qué dijo? Dice Arturo Vidal, jamás estaría enojado con los hinchas. Ellos merecen todo mi respeto por el apoyo que siempre he recibido. Por ello sigo acá. ¿Y con quién está enojado entonces? ¿Quiénes son los mala leche? Los periodistas, ¿puedo variar? Puede ser. Sí, bueno. Los periodistas siempre, siempre tenemos la culpa. Siempre, siempre. Cuando las cosas ocurren bien, los periodistas buscan algo malo. Cuando las cosas ocurren mal, los periodistas es porque llegan algo malo. Entonces, siempre, siempre tenemos la culpa. Como si los periodistas jugaran. Sí, claro. Eso hay que asumirlo. Bueno, yo lo tengo asumido hace como más de 20 años. Y ya estoy súper tranquilo. Pero, a ver. Sí, es verdad, Raúl. Sí, es verdad. Lo mejor con cuatro en el medio campo pudo haber sido mejor el funcionamiento. Hay un... Dentro de los miles de análisis que se pueden hacer ahora y que por fortuna llegan a través de distintas vías. En algunos minutos Paraguay estaba con un 5-4-1. Ese uno era Lucas Barrios. Y Chile ayer no tuvo una sola idea para romper ese cerco. Algo similar, por ejemplo, si hacemos la bajada local a lo que le pasó a Temuco con San Felipe en el partido que se jugó acá. ¿No es cierto? Sí, bastante parecido a día. Ni una idea. La única... El gol anulado a Paredes que está en posición ilícita cuando Chile llega tocando. Muy bien anulado. Bien anulado. Bien anulado. Bien anulado. Ahora se queda estático. El que venía atrás me parece que era Alexis. Podría haber sido gol. Sí, pero... Pero el gol está bien participada. El gol está bien anulado. Pero la única jugada que Chile tiene y llega tocando. El resto fueron puros centros durante... ¿Cuántos tiros de esquina? ¿12 o 13 tiros de esquina en definitiva para Chile? Ahora, claro. El partido también se abre con el infortunio de Vidal. Yo, en los autogoles más encima, en ese tipo de autogoles uno dice... Que no se da una falta que no fue falta. Pero fue infortunio igual y después el cabezazo fue un autogolazo. Un autogolazo, pero fue un infortunio y tampoco se le va a responsabilizar a Vidal que yo sigo pensando que si no es el mejor ocho del mundo, está dentro de los tres mejores ochos del mundo. Ayer el partido fue un desastre. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es olvidarlo... Terminó agosto. Por fin se acabó agosto. Pese a septiembre de buena forma en Bolivia. Ahora, yo ayer dije, yo pensé que en esta pasada nosotros rescatábamos cuatro puntos. El partido que se le ganaba a Paraguay, me equivoqué. Y un empate en La Paz. Ojalá te equivoque y sea triunfo. Ojalá, ojalá me equivoque de nuevo. Pero ojalá que no me equivoque tanto y que perdamos de nuevo. Entonces, porque ahora, claro, están todos muy preocupados. Y los resultados de la fecha, ¿cuánto se quedó en Chile? Fueron buenos, fueron buenos. Si Chile ganaba... Tal vez un triunfo de Uruguay, pero ahora Uruguay no está seguro. No, no, no. Si Chile ganaba ayer, se abría una puerta enorme para clasificar el martes. Quedaba segundo. Quedaba segundo. Si el martes ganaba Chile, ¿se aseguraba la clasificación al menos al repechaje? Veamos el lado positivo. Se clasifica el Mundial frente a Ecuador. Siempre y cuando se gane en Bolivia. No, yo ya no me anticipo de decir nada. Cuando siempre se espera mucho de Chile, le va mal. Contra Uruguay teníamos mucho temor. ¿Cuánto le hizo? 3-1. Sí, pero vamos partido a partido. Volvió a la calculadora. No, todavía no. Todavía falta, te diría yo, una fecha. Si el resultado es malo, hay que mirarla. Lo preocupante, creo que bajo la era Pisi se han dado varios partidos donde Chile ha estado desorientado en el campo de juego. Pero bajo la era Pisi este es el más malo. No, este es el peor. Este es el peor, sí. Y bajo la era Bielsa el peor partido fue contra Paraguay en el estadio nacional. No, yo creo que el peor partido bajo la era Bielsa fue el partido con Ecuador en Quito. Ese partido no agarramos la pelota nunca, jamás. No, pero para mí ese 3-0. Bueno, y con Zampaoli y con Colombia. Puede ser, sí. En el Monumental. Sí, el Monumental, sí. Muy buen partido de Falcao ese día. Sí, de Jamal Rodríguez. Que hizo 3-0. Sí. Con Borges tuvimos un montón de partidos malos, así que ahí da lo mismo. La gran mayoría. Sí, la gran mayoría. Pero yo creo que el análisis pasa principalmente porque ayer no vimos algo que estamos acostumbrados a ver en esta selección. Yo creo que ayer había una desmotivación en el campo de juego. Alexis con la cabeza en cualquier parte. Vidal también estaba bastante fuera de foco. Marcelo Díaz fue alto de fútbol. Yo creo que a mi modo de ver el único que buscaba en ataque era Eduardo Vargas. Y trataba de generar algo, un poquito más, quizá un par de remates a Pórtico. Alguna jugada donde habilitaba Isla, que fue preferentemente por el lado derecho donde jugó. Bocellur también estuvo muy bajo en ataque. Se nota cuando un jugador está con competencia y los otros no. Vargas viene con competencia. Se nota. Y eso se notó. De Castillo esperaba más yo. Pero bueno, los centrales paraguayos eran espigados. Pero tampoco hay entusiasmo. Pero ¿qué pelota tú puedes decir, oh, Castillo tiene la responsabilidad porque no aguanta? Todas las pelotas que llegaban eran complicadas y tenía que saltar para controlarlas. Pero si ese trabajo es el 9, tiene que saltar. Ir al sol que contra los centrales. También los compañeros tienen que ayudarlos si no están pintados los otros también. ¿Y cómo Vargas lo hizo? Vargas estaba jugando abierto, no estaba ni siquiera cerca de los centrales de Paraguay. Pero hubo una actitud en Vargas que a mí me encantó. Cuando fue a buscar una pelota y que la gana en el medio campo, que se barre y gana la pelota, esa actitud en el resto del equipo no se contagió ayer. ¿Sabes qué? En algún minuto yo veía a Chile ayer y lo veía a un equipo sin ideas, sin pres, sin arriba, falto de claridad, falto de fuerza, predecible. Sin motivación. Fue una semana, no sé si estuvimos una semanita, pero completita acá. Celebramos el TAS y terminamos llorando igual. No, me refiero a que estuvimos una semanita completita. Ah, con Temuco. Temuco perdió con Everton, después perdió con San Felipe, y ahora perdió la selección. Y los dos equipos jugando en una fomedad oceánica. Entonces, eso fue, eso fue en definitiva ayer Chile. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que el público, no sé, una enorme cantidad de gente que, una enorme cantidad de gente que el partido todavía no terminaba y se habían mandado a cambiar. Entonces... El estadio silente, el primer tiempo 0 a 0 y el estadio callado todavía. Es que no puede, yo creo que no hay nada peor que jugar con ese murmullo de fondo. Ese murmullo que te afecta, ¿no? Ese murmullo que es muy incómodo. No sabe uno si es positivo o negativo, un murmullo muy incómodo. Y lamentablemente ayer había 40.000 personas en el estadio, pero lo único que se escuchó fue el murmullo y el himno nacional. Nada más. Fecha 15 que se jugó ayer. Venezuela 0, Colombia 0. Hasta ahí estábamos celebrando ese empate. Uruguay 0, Argentina 0. No sé si vieron a Uruguay-Argentina algo, después pudieron ver el partido. Los últimos 15 minutos. ¿Los viste? Sí. También había un silencio en el estadio con mucho temor hacia el equipo argentino. Creo que fue el mejor resultado para la selección chilena. Lamentablemente para Uruguay también se lesionó Luis Suárez y ahí baja el nivel. Sale antes del partido. Se calambró. Lo saca. Y ahí baja su nivel Uruguay y le queda con más tranquilidad al equipo argentino que para sus aspiraciones no pueden llevarse los tres puntos que los dejaba prácticamente en zona ya de clasificación. Chile 0, Paraguay 3. ¿Los goles, Raulito, los marcaron? Arturo Vidal a los 23 minutos un autogol. A los 54 Víctor Cáceres y a los 92 en un contragolpe letal Richard Ortiz. Brasil 2, Ecuador 0. A los 70 minutos Paulinho y a los 76 Coutinho para Brasil. Le costó a Brasil 72 minutos el gol recién. Muy interesante después del gol. Si Brasil cambia mucho, convierte el gol y después jugaron para divertirse. Incluso la gente que hacía la transmisión de la televisión decía esto es fútbol playa ver a Brasil. ¿Dónde estaban jugando ayer? Porto Alegre, Arena Ducremio. Sí, la gente estaba con Parca. Sí, hace frío en Porto Alegre en esta época. Y por último... Brasil es uno de los tres clasificados ya al Mundial. ¿Cuatro son? Tres. Tres, cuatro, me dicen afuera. Alvarito dice cuatro. Alvarito dice cuatro. Alvarito dice cuatro. Yo tengo a Japón, Brasil e Irán. ¿Y el local? Y el local Rusia. ¿Viste? Perdí. Tenía razón, Alvarito. Alvarito siempre tiene la razón. No le digas que no a Alvarito. Muy bien, Alvarito siempre sabe. Estaba hablando de los clasificados en que esto. Bueno. Si todos sabemos que Rusia está clasificado. Y Perú dos. Dos. Bolivia uno. El partido que cerró la fecha. Los goles de Flores a los 55 minutos y a los 59 Cueva para Perú. El descuento de Álvarez para Bolivia. Con ello la tabla de posiciones. Raúl, tú la tienes allí. De las clasificatorias. Espero que sigan siendo clasificatorias y no eliminatorias para nosotros. Claro, ya clasificado Brasil con 36 puntos. Es el primero. Segundo, Colombia con 25 puntos. Tercero aparece Uruguay con 24 unidades. Cuarto lugar para Chile con 23 puntos. Quinto lugar al repechaje Argentina también con 23 puntos. Pero una diferencia de gol menor que la de Chile. Claro. Argentina tiene un gol a favor y Chile tiene dos. Gracias a los goles del TAS, el 3-0. Sí. Pero estamos clasificando. Sí, es verdad. Después aparece Perú con 21 puntos. Lo propio, Paraguay. 20 unidades para Ecuador. Bolivia con 10. Último, Venezuela con 7. Los partidos de la próxima fecha. Ocho equipos peleando tres puestos y medio. Así son las clasificatorias en Sudamérica. Igual que en Europa. Así son acá. La próxima fecha, la que se juega el martes 5. Hay que irse temprano para la casa. O en las pega conseguir televisión, que el jefe autorice, no sé, cosas por el estilo. Fecha 16. Martes 5. A las 5 de la tarde. Bolivia-Chile. El primer partido. 5 y media. Colombia-Brasil. Colombia-Brasil. ¿Qué es lo que nos conviene? Que gane Brasil. Brasil tiene que ganar todo lo que le queda. Menos el último, que es con Chile. Menos con Chile. Pero Chile debería, ojalá, estar clasificado en esa fecha. Colombia-Brasil, que es a las 5 y media. A las 6 de la tarde. Batalla Campal en Quito. Ecuador-Perú. Empate. Ese partido va a ser a muerte. 20-30. Argentina-Venezuela. Empate. No. Digámoslo antes. Ese partido lo va a ganar Argentina. Bueno, ayer Venezuela igual debió haber perdido, pero estuvo su arquero como la gran... Apelamos a la buena voluntad del árbitro chileno, que va a estar... Y retoma una tremenda trascendencia. El partido de Paraguay-Uruguay. Uruguay. Paraguay-Uruguay, que se va a jugar en Asunción. Ese partido va a tener una tremenda trascendencia. Si Paraguay gana, ya se mete derechamente. Derechamente en la clasificación, porque alcanza Uruguay. Entonces el partido, ese partido y el de Ecuador-Perú, son los dos partidos más bravos, porque los cuatro equipos están metidos en algo. Bolivia-Chile, los bolivianos los quieren ganar a nosotros, obvio, obvio. Para Bolivia siempre es una obligación ganarle a Chile. Y Chile tiene que ganar porque de lo contrario se queda fuera del Mundial. Ya. Ellos lo toman como un clásico en todo caso. Para Chile también es un clásico. Es más clásico con Perú para Chile. Es más con Perú. Es más con Perú. Entonces ahora deberíamos estar también atentos a la final de las clasificatorias de Oceania. No, pues te va a tocar con Nueva Zelanda. Sí, porque ganó 6-1 a Isla Salomón en la ida. Sí, eso sí. Que jugaron en Nueva Zelanda, ahora juegan la vuelta en Isla Salomón el día martes también. Sí, pero eso es un chiste. Bueno, sigue lloviendo de manera, lo digo en serio, con todo respeto. En Oceania juegan rugby, son los mejores jugando rugby, los mejores. En especial Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Australia, la isla Fiji. Todos juegan rugby y juegan fantásticamente bien, pero fútbol no juegan. Entonces es como que a nosotros nos mandaron a jugar béisbol. Nosotros no jugamos béisbol, en términos profesionales, ¿no? Entonces, eso hay que asumirlo. Bueno, fue un desastre ayer. Cambiar automáticamente el paradigma, cambiar completamente todo, todo en términos de la mentalidad. Me imagino que ojalá que el grupo esté muy unido. Y es un grupo fuerte. Es un grupo muy fuerte. Recuerda cuando se jugó la Copa América en Estados Unidos, la Copa América Centenario, y se pierde el primer partido con Argentina. Y Bravo salió diciendo, este es un grupo fuerte y vamos a salir adelante. Yo confío en eso. Confío en eso y al final Chile terminó ganando la Copa América. Entonces creo que todavía sigue siendo un grupo extremadamente fuerte. Los suspendidos son... Arángu y Sijara. Arángu y Sijara. O sea, debiera ingresar Pedro de Lopavro Hernández... Y Rocco. Y Rocco. Pero a mí no me termina de cerrar el tema, y concuerdo con Raúl, el tema de jugar solo con tres volantes. Hay que ver estado físico, hay que jugar en La Paz. No es fácil. ¿Cómo está Sánchez mentalmente? Ayer no se vio Sánchez. Ahora, ¿será el factor? ¿Se atreverá a sacarlo? El partido para ayer, el día de Sánchez ayer fue tremendo. Porque en definitiva, no se concretó su traspaso al Manchester City. Entonces, Sánchez lo único que debería era irse. Estaba listo, de hecho, a las... Estaba listo. Dos de la tarde estaba listo el traspaso de Sánchez, pero finalmente el Arsenal no puede contratar al jugador que quería el reemplazo. Porque el jugador que quería el reemplazo no se quiso ir al Arsenal. Es que como están las cosas en el Arsenal, no es muy fácil que lleguen... Ahora, pero si Pici no lo ve bien anímicamente, me parece lógico. Y buscar opciones. A ver, Paredes no da para los 90 minutos en Bolivia. Orellana podría ser una opción, tiene mucha velocidad. Pero yo en Bolivia saldría a la antigua, como los esquemas de Nelson Acosta. A esperar un poco y buscar tal vez el contragolpe. Porque si sale a buscar el partido, nos podemos comer una boleta como pasó con Argentina cuando fue a jugar a Bolivia. A mí me gustaría ver a Pinares en ese partido. Bueno, ¿por qué Pinares? Porque tiene un muy buen remate de media distancia y en La Paz es clave el remate de media distancia. Te agrego otro tema. Está jugando. Está jugando y está jugando bien. Además, o tú no quieres que juegue Pinares. Viene con ritmo de conversación. No quiero que se lesione. De hecho se acaba de lesionar Galdámez. Sí, pero Galdámez no está jugando unión de titular. A propósito de Pabrito Galdámez, porque está jugando Chile con Francia. Están uno a uno. ¿Siguen uno a uno, Alvarito? Sí, siguen uno a uno. Bueno, están Chile con Francia en un partido amistoso. Sub-21 donde está jugando Sebastián Díaz, el volante de Deportes Temuco. Son las 14.30, compañeros. Sí, vamos a hacer un corte, un poquito menos. 14.28. Vamos a ir a un corte y después, por supuesto, tenemos novedades de Deportes Temuco, ¿no? Entrenan a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bueno, las novedades de Deportes Temuco. Copa Chile. También este fin de semana hay fútbol de la primera B. Hay fútbol de la primera B y también hay fútbol de segunda división. Entre otros temas, ayer se jugó un partido de Copa Chile. Ya hay varios partidos más de Copa Chile. Hoy, sábado y domingo somos Ufro Deportes. En esta jornada estamos todos con cara larga. Pero ya, nos vamos a tener que sacudir de todo lo ocurrido ayer de alguna manera. Y hay que seguir adelante porque hay que sacar puntos en la paz. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufro Visión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre en las casas. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Segundo bloque de Ufro Deportes. Son las 14.32 minutos en la tarde. En horas de la tarde. Antes de eso, antes de Deportes Temuco. Antes de las horas de la tarde. ¿Cómo va Chile, José Antonio? Alvarito, por favor. ¿Terminó el primer tiempo? 1 a 1. 1 a 1. Lo están viendo en el monitor externo a la sala. Nuestros compañeros ya están 1 a 1 en estos momentos. Chile con Francia. El partido que se juega amistoso en Francia en Laval. Con presencia temoquense. Con presencia albiverde. Porque está dentro de la oncena titular. Sebastián Díaz abandonó lesionado. Pablo Galdámez. El gol de Chile lo hizo Monreal. José Pablo Monreal, un jugador formado en la Católica. Centro delantero. Y que tuvo pasos por Cobreloa. Que había llegado a reforzar a Curicó Unido. Y que ahora milita en el fútbol mexicano. Está bien. En los dorados de Sinaloa. José Pablo Monreal. Está bien. Juega bien dicen ese chico. Muy bien. Y hay un chileno sueco también en el equipo. Está en la banca. Haner. Sí, está en la banca. Sí, Haner. Que también está en la banca. Que lo están viendo, lo están probando. Hay que buscar jugadores, ¿no? Hay que buscar nuevos jugadores. Además jugó la Sub-17. Veámosle el lado positivo de la jornada. Yo vi hasta el 1 a 0. ¿De la Sub-17? Deja, te confirmo en ti el resultado final. 2 a 0. 2 a 0. A Polonia. Ganó Chile. La Sub-17. Por lo menos están... Un triunfo. 1 a 0 el otro día. Y ahora va a hacer buena preparación para el mundial de la categoría donde están clasificados. Está bien. Eso con respecto a la selección chilena. Alvarito Morales, para agregarnos más incertidumbre y angustia a la situación, nos entregó el calendario de las próximas dos fechas, las siguientes, ¿no? La que entregamos hace poco, lo que se juega el martes, reitero, Bolivia-Chile, Colombia-Brasil, Ecuador-Perú, Argentina-Venezuela, Paraguay-Uruguay, y después las últimas dos fechas, las que se juegan en octubre, el 5 y el 10. Chile ahí tiene que jugar con Ecuador, de nuevo en el Monumental. Algún día se podrá jugar en Concepción, en Temuco, en Viña, en Valpo, en Antofagasta, no sé, en alguna otra parte, ¿no? Bueno, siempre en Santiago. Chile-Ecuador, ese 5 de octubre, a las 20 horas, y el último partido será con Brasil, en el Allianz Park de Sao Paulo, el 10 de octubre, a las 21.45. Chile tiene que llegar clasificado. Si no, sufrir. Sufrir. Una bengala. A buscar el empate. Si no, sufrir. No, se viene. Lo de ayer realmente rompió todos los esquemas. Si no, bengalazo. Che, vas tú. Eres como la... Me ofrezco. Sí, la nueva fogueteira. Así que, bueno, hablamos de la fogueteira. Se habrá un empate de años de eso, ¿no? No, ha pasado el tiempo. En septiembre de 1989. Bueno, Deportes Temuco, Raúl. Sí, entrenó hoy durante la jornada de la mañana, de acuerdo a la información que nos entregan desde Comunicaciones de Deportes Temuco. La segunda jornada de entrenamiento, hoy a las 5 de la tarde, van a informar, pasadas las 4 de la tarde, si es que dejan ingresar a la prensa, recordando que solamente hay atención a los medios de comunicación, los días martes y los días jueves. ¿El equipo volvió ayer en la mañana? Al mediodía. A las 3 y media nuevamente entrenaron en M11, trabajo más que nada recuperativo, y hoy ya pensando en lo que va a ser la próxima semana para enfrentar a Curico. ¿Sigue la idea de tener libre todo el fin de semana? Sí, está confirmado. Tienen libre este fin de semana y el lunes debería ser en el horario habitual, 11, 11 y media de la mañana, el entrenamiento en cancha a confirmar. ¿Y sin atención a la prensa también? Sin atención a la prensa. ¿Hoy día? Hoy día y el lunes. Hoy día por confirmar, quedaron de avisar. ¿Pero los días oficiales son martes y jueves? No sé, ya dijeron que no. Hoy día no va a haber atención en la prensa. Así que no... Te ahorraste un viaje. No sé, va igual, de alguna manera va de fantasma. Y ve la práctica igual. Con el dron, para grabar. Hay que tener un dron. Está bien, te podrías conseguir un dron. Le puedes pedir uno a Elizabeth y a nuestra directora y podemos ir a dronear la práctica de Deportes Temuco. Este Deportes Temuco, que sí, también tiene que ganar de lo contrario. Y yo creo que Giovanni Olli también lo tiene muy asumido. ¿Una final la del otro fin de semana? Es una final. Es una final. Absolutamente frente a Curico. ¿Estamos listos, no, para ir a ese partido, Miguel? ¿Sí? ¿O lo está pensando? Ya somos, ya estamos. Muy bien, muy bien. Allá vamos a estar. Por supuesto, vamos a estar al igual que en todos los partidos como Red Deportiva, Dufro Radio y Radio Universal, que hemos estado en todas con Deportes Temuco. Ayer se jugaron partidos de Copa Chile, uno solo. O'Higgins perdió con Wonders 2 a 0, con goles de Enzo Gutiérrez y Roberto Saldías para Wonders. Carlos Hernández me decía que a O'Higgins al final se le salió la cadena. Dos jugadores menos terminó el conjunto celeste, que no se encontró nunca en el partido. Y Wonders, jugando a la contra, logró terminar con el triunfo. Y este O'Higgins, que todavía no encuentra, no le da la vuelta a este segundo semestre, no puede encontrar el camino y sigue acumulando derrotas y derrotas y derrotas. El cambio de técnico no se ha notado hasta el momento, pese a que lleva recién tres fechas. Dos derrotas y un empate. Gabriel Milito. Gabriel Milito. Que le fue mal en Argentina, en Independiente y se vino para acá. Cosas que pasan ahora. En Independiente y en Estudiantes de la Plata. Claro, ahora el tema es que no solamente uno dice, bueno, traen técnicos que fracasan en otras partes, ¿por qué le va a ir bien acá? Bueno, hay algunas veces que ocurre, ¿no? Que ocurre. Y hay otros que venían con un tremendo cartel y que acá fracasaron. Por ejemplo, Julio César Falcioni, que había sido campeón en Argentina, que había tenido tremendos rendimientos en Argentina. En Banfield, por ejemplo. Llegó a Católica y fue un desastre. Lo propio con Omar Labrún en Colo Colo, ¿no? Sí. Y ahora hay otros que han llegado, habiendo fracasado en Argentina en todas partes, como Martín Palermo, como técnico, ¿no? Como técnico. Y en este momento es como Unión Española. Pero su primera etapa en Godoy de Palermo, en Godoy Cruz. Sí, pero al final se fue igual. Y después en Arsenal le fue muy mal. No, sí, pero en Arsenal. Pero en Godoy Cruz su primera etapa no le fue tan mal. Pero al final... Igual se terminó yendo. Sí, se terminó yendo igual. Bueno, esos son los partidos que se jugaron, el de O'Higgins-Wonders. O'Higgins que está en una crisis total. Y los partidos que se van a jugar en los próximos días de Copa Chile. Coquimbo unido con San Luis hoy a las 8 de la noche con el arbitraje de Ángelo Hermosilla. Eso es en el Francisco Sánchez rumoroso. Partido historiado porque igualaron a dos en Quillota, pero Coquimbo no alineó al juvenil. Así que perdió 3-0. Así que hoy día tiene que remontar un 3-0. No tiene televisión en ese partido. No va televisado. Muy lejos de Santiago. Sí, muy lejos. El que sí va a televisado es mañana a las 12. Palestino con Curicó. Mañana a las 12 en el Estadio de la Cisterna. Con el arbitraje de Julio Vazcuñán. El de Ida lo ganó Curicó 2-1. El sábado también a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde. La Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Con el arbitraje del siempre genial Piero Massa. Eso va mañana a las 7 de la tarde. Ojalá, ¿no? Ojalá que tenga un buen arbitraje. Y la U ganó 3-0. En el partido de Ida. 2 de Quimilla y 1 de Isaac Díaz. Te lo sabes de memoria eso. El domingo a las 5 de la tarde. Colo Colo con Deportes Iberia. Con el arbitraje de Patricio Polich. 3-2 Iberia. ¿Cómo me encantaría que le vaya bien a Iberia? No tengo nada contra Colo Colo y tampoco tengo nada a favor de Iberia. Pero sí estimo muchísimo a Luis Landeros. Me encantaría que Iberia pueda superar la llave. Que la tiene brava. ¿Qué distinto se ve el fútbol cuando uno ya sabe a lo que juegan los equipos? Uno ya sabe a qué juega un equipo de Landeros. Como Iberia. Como Iberia, por ejemplo. Como era Temuco en su momento. Es totalmente distinto ver el fútbol de esa forma. Se agradece a todo esto. El domingo a las 8 de la noche se cierra la jornada. Con el partido de Wanderers y O'Higgins. En el Ida Figueroa de Valparaíso. Y el arbitraje de César Deichler. Van a quedar para el miércoles. Los partidos de Deportes Santofagasta y San Marcos de Arica. Y el de Guachipato con la Universidad Católica. Eso en el marco de la Copa Chile. Que vamos a tener que verla en los próximos días. Con respecto a Guachipato. Javier Parragués, que fue operado de Meniscos. Y ya contaron a su reemplazante. Se trata de Bernardo Cuesta. Es argentino. Viene de Junior de Barranquilla. Fue formado en Tiro Federal. Jugó en Melgar y en Destronjas. 64 goles en 164 partidos. El nuevo refuerzo de Guachipato. ¿Qué scouting tiene Guachipato? Para buscar jugadores. Para buscar jugadores en el extranjero. Con Romulo Otero le dieron el palo al gato. Pero medio a medio. Después con Jefferson Soteldo. Lo mismo. Quizás como va a andar este argentino. Pero Lampe también tuvieron... O sea, si bien Lampe tiene una trayectoria... Lampe es un buen portero. Yo no vi los goles de Perú ayer. No alcanzaba los goles. Fueron los tres golazos. Perfecto. Pero el primer tiempo Lampe tuvo un tapadón. Hizo tiempo. Se tiró al suelo. Las cosas que hace Lampe siempre. La de siempre. Pero... Pero el tiempo funciona. Funciona. Y en Guachipato funcionaba. Bueno. Vamos a estar pendientes, lógicamente, de la Copa Chile. Vamos a hacer el segundo corte. Ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada. Sí. Tengo que cambiar el chip. Viernes 1 de septiembre. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufrovisión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre Las Casas. Ufrovisión. El canal de la Universidad de la Frontera. Último bloque de Ufro Deportes en esta jornada de viernes 1 de septiembre. ¿Cómo sigue Chile con Francia, estimados amigos? 1 a 1. ¿Cuántos minutos del segundo tiempo? 10. 10. 10 de la segunda etapa están 1 a 1. ¿Cuál es la formación de Chile, Raúl? Comenzó con Brian Cortés en el arco. Brian Cortés, el chico de Iquique, ¿no? Iquique. El titular de Iquique. Lateral derecho, Francisco Sierra Alta. Los centrales, Benjamín Kusevich, junto a Dylan Zúñiga de Everton. Sebastián Vegas, que está jugando como lateral izquierdo en México. A ver. Yo creo que es al revés. Yo creo que está... Vegas, da vuelta el teléfono. No, de hecho en la televisión Vegas está como lateral izquierdo. Pero ¿Dylan Zúñiga de qué está? De central. ¿Dylan Zúñiga? Dylan Zúñiga. Lo va a decir ahí Alvarito con Adolfo, no en la parte exterior. Bueno, esa es la defensa. Dylan Zúñiga que está en Everton. Sierra Alta que está en Europa. Vega que está en México. Y Kusevich que está en Católica. En el medio terreno, Sebastián Díaz con el lesionado Pablo Galdámez en la contención. Díaz, todos lo sabemos de Porta Estemuco. Pablo Galdámez que es volante de Unión Española, pero que no está siendo titular en Unión. Porque en ese puesto como volante central está jugando Santiago Galucci. Y por derecha está jugando Israel Poblete. Y viene volviendo de una lesión. Sí, sí, ha tenido mala suerte las últimas semanas. Pablo Aránguiz como volante creativo. También de Unión. Y en punta por derecha, Ángelo Araos, centralizado. El de Araos que es el chico de Antofagasta, ¿no? De Antofagasta. Sí, que juega muy bien, muy bien. Centralizado José Pablo Monreal y por izquierda Francisco Arancibia. De la U. De la U. Alexis Higgins. Está bien. No es un mal equipo, ¿ah? No, no es un mal equipo. Es liviano. Es buen equipo. De hecho, los jugadores que están en banca igual hay jugadores de buen nivel. Está Miguel Vargas, arquero suplente. Manotas. Manotas, de Católica. Sí. Tomás Aztaburuaga. Formado en la Unión Española, pero que está en estos momentos... Antofagasta. ...pertenece a los registros de Antofagasta, sí. Luis García, de Wonders. Claro, el central y también que juega por de volante. Felipe Saavedra, de San Luis, de Quillota. Ojo con él, Felipe Saavedra, lateral izquierdo. Aprestamos a Felipe. Muy bueno. Ya lo compró la U. Muy, muy bueno. Ese era el titular y yo en Santander era el reserva. Para que... Para dejar las cosas, ¿no? En su lugar. Jaime Carreño, volante de contención de Everton. Que pertenece a Católica, pero que está prestado en Everton. Brian Carvallo. El volante de Antofagasta. Que pertenece a los registros de Colo Colo. Pero que juega muy bien, sí. Sí. Adrián Cuadra, de Santiago Wonders. Volante de corte. Felipe Villagrán. Iván Morales. Felipe Villagrán. No. Lo busca, lo busca Alvarito. Alvarito no nos puede ayudar. No, lo busca Alvarito, ya. Iván Morales. El Moralito, de Colo Colo. Sí. Y Kenneth Hanner López. ¿El que tú decías? El sueco chileno. Sueco chileno. Hanner. H-A-N-N-E-R. Hanner López. Sueco chileno. Esa es la banca del equipo que lo dirige, ¿quién? Héctor Robles. Eso no me gusta mucho, pero bueno. ¿Tuvieron un mes de preparación este equipo? La otra vez tuvieron como tres meses. Cuando fueron al sudamericano, jugó horrible ese equipo. ¿Te acuerdas? No, pero bueno. El equipo de Collao, de Sierra Alta y de Nico Ramírez. De Nico Ramírez, el central de Temuco, que era lo mejorcito que tenía la Nico Ramírez en términos del juego. Pero había una cantidad de jugadores que no los utilizaron. A Carvalho no lo utilizó, a Aránquez lo dejó fuera de la nómina, a Ángelo Araos tampoco lo utilizó, etc. Era un equipo que jugaba muy, muy mal. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar un poquito de... Bien cortito de tema. Tú dijiste que hoy día ibas a mandar un saludo. Sí, pero... Al final. Ah, pensé que era el saludo. No, no, no. Es que iba a seguir un... Lo tiene anotado el saludo de él. En modo clasificatoria. Te llegó un WhatsApp. En modo clasificatoria, Brasil vive un cambio desde que llega Tite al banco de suplentes, después de muchos años bastante malos. Y, de hecho, las estadísticas lo apoyan. En 12 partidos desde que llegó Tite, 11 ganados, uno perdido y ese partido que perdió fue en un amistoso. ¿Con Argentina? 31 goles a favor, solo 3 en contra y lleva 9 victorias consecutivas en clasificatoria. O sea, tremenda la campaña de Brasil con Tite. ¿Dónde juega Felipe Villagrán? En el Barasim de Portugal. Información que ya recabó nuestro productor Alvarito Morales. Sí, ahí está entonces Villagrán, los dos chicos que no los teníamos tanto en la órbita, tanto él como Hanner. El sueco chileno y que forma parte de la nómina chilena que en este momento se está empatando 1 a 1 con Francia. Es sub-21. Esta categoría no juega ningún tipo de torneo, sino que es una selección de proyección para encontrar reemplazo a la selección absoluta. Es una categoría intermedia. Intermedia, sí. Pero bueno, está bien, dale tiraje a estos chicos. Y que sepan lo que es ponerse la camiseta de la selección. ¿Y el Pruebo Olímpico cuándo viene? Oye, no hay Pruebo Olímpico. No. Por Sudamericano se clasifica al Pruebo Olímpico. Por Sudamericano. Y después se incrustas a algunos jugadores. Y después se pueden incluir jugadores desde... Todavía está la regla en los tres mayores. No hay equipos sub-23. Claro. Pero es una modalidad diferente a lo que era antes. Te fuiste en el tiempo. Me acordé del gol del Choronadia a Argentina. El 1-0. Saborano con el pañolito. Se clasifica así. Celebrando. Te fuiste en el tiempo, Miguel. ¿El saludo va? ¿En un ratito más? En un ratito más va el saludo. Hoy día pidió especialmente un minuto para hacer un saludo en esta edición de Ufro Deportes de viernes 1 de septiembre. Por fortuna paró la lluvia. Porque delante el Chapuzón fue fuerte. Y lo digo Chapuzón, en serio. Quedamos mojados completos en la avenida Alemania. Completos quedamos mojados. Tenemos fútbol de la primera vez. Este fin de semana, la sexta fecha, se juegan siete de los ocho partidos. Se juega entre sábado y domingo. Sábado y domingo. Y los partidos son los siguientes. Televisado, el sábado 2, mañana. Unión La Calera con Puerto Montt. Calera que está jugando muy bien. Llegaron muchos refuerzos y está jugando muy bien el equipo de Calera. Juegan en el Lucio Fariña. Puerto Montt viene de perder con Valdivia como local, a pesar del golazo de Abreu. El gol de Abreu fue brillante. El partido va televisado. Así que la opción de ver a Sebastián Abreu mañana frente a Calera. A las cuatro y media, Santiago Morning con San Marcos de Arica. El Morning que hace de local en La Pintana. A las seis de la tarde, Barnechea con Rangers. Después voy a entregar una información sobre Barnechea. Juegan en el municipal de lo Barnechea. Barnechea Rangers. A las 20 horas, La Serena con Magallanes en el estadio La Portada de La Serena. Ya el domingo, a las 12, mediodía, Cobreloa de Portes Copiapó en el Zorros del Desierto con el arbitraje de Nicolás Gamboa. A las tres y media, Valdivia con Unión San Felipe en el Parque Municipal de Valdivia con el arbitraje de Cristian Droguet. A las cuatro de la tarde, Cobre San Nubulenza en el estadio del Cobre con el arbitraje de Omar Oporto. Todavía está en veremos la programación del partido entre Iberia y Coquimbo porque los dos equipos juegan Copa Chile. Por eso es que todavía está pendiente la programación de ese partido. Eso con respecto a la primera vez, Carlos. La dinastía Gamboa en todas las divisiones arbitrando. Siempre hay uno, ¿no? Siempre hay un Gamboa. Absolutamente siempre. Por la segunda división, ya que hay un tema, acá hay un tema importante. Domingo a las tres y media, Meli Pilla con Deportes Sosorno en el Roberto Bravo con el arbitraje de Gustavo Ahumada. Domingo a la una, Santa Cruz con Independiente de Cauquenes en el Joaquín Muñoz, dirige a Rodrigo Carvajal. Santa Cruz que es el puntero. Domingo a las cuatro en el Morro, Naval con Deportes Recoleta. El sábado a las siete, ahí hubo una modificación. El sábado a las siete, Deportes Vallenar con San Antonio Unido. En el Nelson Rojas de Vallenar con el arbitraje de Juan Lara. Y por último, ya aquí quería hincar el diente, domingo a las siete, Deportes Pintana. Ahora ya no es Deportes La Pintana, sino que es Deportes Pintana con Mayeco Unido. Dirige Julio Abdala. El partido se juega en el Lucio Fariña de Quillota. ¿Y dónde está el tema? Que va a ser transmitido por el CDO. Partido que va a ser transmitido la opción de ver a Mayeco por la pantalla chica. No es menor. Para la gente de Angol hace siglos, ¿no? ¿Cuántos años? Sí vamos a poder ver a Mayeco por la televisión. Una vez Mayeco fue transmitido durante la década del 70. Esos registros están... ¿No se acuerdan de un programa que se llamaba Héroes de Fútbol? Que lo daba UCB. Y allí, hace poco, y hacían recuentos de partidos históricos. ¿Y una vez salió un partido de... ¿Como a las 12 de la noche? Sí. Yo una vez salió un partido de Mayeco jugando en el Nacional. No vi. Mayeco estaba en esa época en segunda división. En la primera B, el líder es Copiapó con 13 puntos. Le sigue en San Marcos, Calera y Coquimbo con 10. Los últimos son Rangers y Cobresal con 2 puntos. En tanto que en la segunda división, el líder es Santa Cruz con 13 unidades. Le sigue Vallenar con 11. Recoleta con 9. Los últimos son Mayeco, Naval y La Pintana, o Pintana solamente, con 5 puntos. Y el último es Deportes o Sorno, con tan solo 4 unidades. Que igual es lo que pasa con Recoleta. Recoleta que está haciendo un trabajo al alero de la municipalidad, potenciando el fútbol en la comuna. Y que está bien encumbrado en el torneo de segunda división profesional. El trabajo del alcalde, dices tú, ¿no? No, más allá del trabajo del alcalde, porque esto viene de la gestión anterior. Y se está trabajando, impulsando el fútbol en la comuna con escuelas de fútbol. Todo el alero de Deportes Recoleta, que a diferencia de los otros equipos, de la mayoría de los equipos, depende 100% de la municipalidad. Información de Van Nechea, que se conoció ayer en horas de la tarde. Y que no es menor, porque obliga a la ANFP. Y dice así. República de Chile, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Santiago, 31 de agosto de 2017. A fojas 417, a lo principal. Alugar a la medida cautelar solicitada con citación atendido lo dispuesto en el artículo 25 del decreto ley número 211. Lenguaje bien jurídico, ¿no? Que mediante resolución de fojas 170, se dispuso que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, o el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno, debían permitir que el club deportivo Barnechea, sociedad anónima deportiva, participara en el torneo de fútbol chileno en primera vez. Y que Barnechea ha acompañado antecedentes que constituyen presunción grave del derecho que se reclama. Esto es, que sin el dinero proveniente del canal del fútbol, que le corresponde percibir por participar en el torneo, antes indicado, no puede pagar las remuneraciones de los jugadores profesionales y del cuerpo técnico. Lo cual, a su vez, dificulta significativamente su participación en dicho torneo en igualdad de condiciones. En consecuencia, se ordena a la ANFP pagar a Barnechea, durante los primeros 10 días de cada mes, el dinero proveniente del canal del fútbol, que le corresponde percibir por participar en el torneo de fútbol chileno en primera vez. Hasta que se devenguen los sueldos correspondientes al actual campeonato de primera vez, comenzando en septiembre de 2017, ya está la finalización de dicho torneo. El monto de este dinero estará limitado a aquel necesario para pagar sus obligaciones laborales. Para lo cual, Barnechea deberá entregar una nómina a la ANFP durante los primeros 5 días de cada mes. Es información oficial que emana y que favorece al equipo de Barnechea. Otra vez pierde la ANFP en el tribunal. O sea, no le tienen que pagar todo el dinero del CDF, sino que solo para cubrir los sueldos. Pero ya es algo, ¿no? Sí. Sí. O sea, qué paradoja lo de Barnechea. Porque cuando la ley o el reglamento me favorece, lo voto a favor y perjudico al otro equipo. Pero cuando a mí me perjudica este reglamento, que yo mismo voté dos años anterior, voy y soy capaz incluso de perjudicar a mi propia selección para poder estar ahí. Negocios. Una falta de criterio y de respeto increíble de Barnechea. De inconsecuencia. Lo digo por los dirigentes que tiene, no por el club. Algún día vamos a ir al estadio de Barnechea, pero espero que sea jugando por Copa Chile. Día miércoles, ¿no? Pero no por primera B o por tercera división, por segunda división. Nunca más. Nunca más. Pero para eso Temuco tiene que mejorar. Para eso tiene que mejorar y tiene que zafar de este campeonato donde todos aquellos que pensaban que Temuco tenía un plantel para estar más arriba, hasta el minuto, lamentablemente, no se ha dado así. José Antonio Alvarito, ¿cómo seguimos afuera? 1-1. 1-1 sigue Chile con Francia. Partido que se está jugando en el marco de la Sub-21. Polideportivo, Carlos Hernández. En el hockey patín finalizó el Mundial de la Especialidad. En Damas, Chile obtuvo finalmente el cuarto lugar. Perdió ante Alemania 3-0 en esa definición. Había perdido ayer con España la semifinal en penales 2-1. En hombres salió quinto la selección nacional. Pasando al tenis, se sigue desarrollando el US Open en Estados Unidos, donde siguen en carrera Federer y Nadal. Así que la final que todos estamos esperando, todos los amantes del tenis, todavía puede llegar. Las buenas noticias llegan en la categoría dobles, donde Julio Peralta junto a Horacio Ceballos vencieron a James Cardani y Mark Polmauz por 7-6 y 6-1 y avanzaron a la segunda ronda en la categoría doble. En el US Open. También en el US Open. Peralta, 35 del mundo en la categoría. Muy bien. Para el día de hoy, que lo que tenemos en la tarde, hay un montón de partidos, un montón de partidos en el marco de las clasificatorias, pero de Europa. A las 3 y media, República Checa-Alemania, Lituania-Escosia, Rumania-Armenia, Eslovaquia-Eslovenia, Noruega con Azerbaiyán y el siempre peligroso equipo de San Marino con Irlanda del Norte. Esos a las 3 y media. Partidos que van por DirecTV. Eliminatorios de la CONCACAF, también equipos muy peligrosos. Trinidad y Tobago con Honduras. Eso va a las 9 de la noche por Gol TV. Esos son los partidos que va Alvarito Morales siempre. Siempre está tuiteando sobre los partidos de... ¿Ese Gol TV es un canal primo en Tepido o es la señal básica? No, la básica. No tiene una señal básica. Tenemos panorama entonces. Sí. Y a las 20 horas hay béisbol de la Major League Baseball, el clásico de siempre. Los New York Yankees con los Boston Red Sox. Eso va a las 20 horas y después a las 11, Los Ángeles Dodgers con los padres de San Andiago. Béisbol para el día de hoy también. Yo voy a ver el partido de los Yankees con los Red Sox. Yo quiero escuchar el saludo. Sí. Ah, sí. Todos estamos pendientes. Antes, un anticipo. La otra semana... Se está corriendo. No, no, no. La otra semana vamos a estar con la selección de futsal femenina de la Universidad de la Frontera que se va a representar al país, al sudamericano de la especialidad en Colombia. Se van el 16 de septiembre. Así que la otra semana van a estar con nosotros acá en UFLO Deportes porque van a ser un par de actividades para juntar más recursos. La próxima semana también empezamos a difundir permanentemente fútbol amateur, fútbol regional. Por supuesto, también vamos a estar con todo el deporte vinculado a actividades de discapacidad. También vamos a estar con nuevas secciones en UFLO Deportes. Para los que les guste el fútbol femenino, el día domingo, todo el día en Cancha Costanera va a haber la Liga Araucanía para los que quieran ir a ver partidos, va a estar entretenida la jornada. Para los amantes del básquetbol, el día domingo también, en el gimnasio ribereño, que está ubicado en Calle Podeto, también pueden ir a ver básquetbol desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Ese gimnasio es al daño o es cerca de la cancha del bajo? Sí, paralelo. Y si van como a las 4 y media van a poder ver a mí. Bueno, pueden ir un poquito antes. El saludo. El saludo. A la cámara. Me decían que, mi abuela me decía que no era bueno dar saludos por anticipado. Pero, dado que tenemos programa hoy día y el lunes, quiero aprovechar de enviar por adelantado un saludo de cumpleaños. El día domingo está de cumpleaños mi pulola y igliola Viviana Burgos Pérez, con la que ya llevamos dos años juntos. Así que le envío un besito. Nos está viendo en este momento, nos ve siempre junto a su familia. Así que un besito enorme y que lo pase muy bien todo el fin de semana. Obvio porque va a estar junto a mí. Somos Ufro Deportes. Muchas gracias por su atención. Para este viernes 1 de septiembre. Fuera de estudio está Alvarito Morales en la producción, pendiente del partido de Francia con Chile. ¿Siguen 1 a 1? 71 minutos. Siguen 1 a 1. Adolfo, también junto con nosotros. José Antonio, por supuesto. También allí Elizabeth y Mauricio. Vamos a descansar este fin de semana. Hemos tenido muchas semanas, ¿no? Con mucho trabajo. Y Zafrada también está atrás. Claro, también. Y acá en los estudios, Miguel, Raúl, que les habla la Fabiana Aguirre. Y Carlos Hernández. Absolutamente enamorado. Chao, gracias. Gracias.